Auspicia en este segmento, Orsili Amoblamientos, vivir la cocina, ahí está la diferencia. Segmento Vivir sin Edad de versión vanguardia y bueno me encanta tener a estas mujeres sentadas acá. Graciela, realmente un placer que estés con nosotros, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Anabel, muchas gracias Susi. Hola Susi, qué colorida que se me ha venido, hermosa, re linda, re linda y graba en black and white, hermosa, muy linda estás, muy linda estás, no parece que es abuela, ni me parece mucho más joven de su edad además de todo lo realizado, hermosa. Bueno, un placer que estés acá en el segmento Vivir sin Edad, me encantan estos desafíos que uno tiene cuando se siente ya a determinada edad que puede volver a empezar y especialmente en una carrera como la de ella que es abogacía, nada más y nada menos. Así que bueno, Susi, te la dejo para que le cuentes a la gente un poquitito de qué se trata. Hola a todos, qué tal, buenas noches, bueno un placer Graciela tenerte acá, nos conocíamos desde mi negocio y charlábamos mucho siempre como con tanta gente que uno tiene así, contarnos la vida. Y un día, bueno, me admiración hacia ella porque un día supe que se había recibido de abogada, hizo su carrera trabajando, bueno, primero es de un catigo ella, se cayó a los 18 años con un cañadense, con Daniel Biasuti, se fueron a vivir a tu ciudad, estuvieron allá. Tuvieron dos hijos, Franco y Anabela, sí, y después decidieron venirse a Cañada, a los tres años ya estaban trabajando en el Poder Judicial, que era lo que querías, así que trabajando en tribunales hizo su carrera libre. Nos gusta dar estos mensajes para verse, hasta la gente más joven que cree que ya pasó el tiempo, que no, que siempre se puede, siempre el sueño, la meta está y si uno se lo propone, se puede cumplir. Lo hizo libre, después sí, alguna materia, y vas presencial, contanos, vos también. Te cuento un poquito. Sí, 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 desde el punto. Este, bueno, a mí siempre me apasionó estudiar, fue mi pasión, terminé el secundario y pronto me casé, como bien dijiste, a los 18 años, tal vez era otro modelo, tenía un buen trabajo, hasta que, bueno, por cuestiones de la vida, llegamos a Cañada y nos radicamos acá. También fui haciendo distintas actividades, hasta que en el año 90 surge un concurso de la creación del tribunal, acá en Cañada de Gómez, en realidad es del 1989, pero en el 90 se ingresaba un buen plantel, éramos aproximadamente 16 personas que ingresábamos. Habiendo rendido el concurso, bueno, pude ingresar y fui asignada a lo que era el juzgado penal de instrucción, como empleada. Bueno, fui creciendo, de pronto descubrí que me apasionaba el derecho y quizás una utopía, pero la justicia. Lo que hablábamos de tanto, tanto que está en boga ese tema, pero bueno, con muchos, muchos deseos de servir, porque creo que eso debe ser la justicia, un servicio a la sociedad. Exacto. Así lo conocí. Lo conocí bien. Sí, y así seguí hasta mis últimos días. Bueno. Grada, eso se llama vocación. Sí, sí. Eso se llama vocación. Absolutamente. Porque vos ya estabas casada y ya estabas con dos niños, ¿no? Sí, sí, yo ya tenía mis hijos y bueno, la posibilidad de la carrera de abogacía es que se podía cursar libre en aquel momento, estamos que no había tanta tecnología online, de eso no había nada. Entonces me preparaba una materia, iba, rendía, traía material para otra y así, pero cada materia era una pasión, era descubrir algo. Me contaste. Me contaste que cuando te sentaste en la facultad, lloraste de la emoción, porque era tu sueño. Sí, sí, sí. Y aparte lo hizo en pleno proceso militar, así que, valorable en todo sentido lo tuyo y con una familia que acompañó también, porque yo siempre veo que para que el otro pueda brillar... Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. No querías quedar. Yo no quería afectar a mi familia por mi pasión, por mi deseo, entonces muchas veces si había una actividad propia de un hijo, una colación, una actividad, yo esa mesa no me presentaba y así, por eso... Claro, y después cursé, sí, finalmente algunas materias que no había posibilidad de presentarse de manera libre. Así que fue apasionante. Fueron 10 años, en el 2008 me recibí, después hice el posgrado de especialización de la magistratura, mediación judicial. Yo considero que hay que capacitarse siempre, 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 en cualquier curso relacionado con la actividad hay que mejorar porque van cambiando las perspectivas, ahora último tenemos toda esa visión de lo que es género, que antiguamente era otra la realidad y bueno, fue cambiando. Así, estudiar, como decíamos ayer, siempre prepararse, capacitarse, prepararse en lo que te guste, en lo que esté a tu alcance, hay tantas cosas. Sí, sí, se puede, se puede. Ahora hay posibilidades mucho más que antes. Mucho más que antes. Bueno, y llegaste a la fiscalía. Sí, 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 primero regalé como secretaria en el juzgado y luego en un concurso como fiscal adjunta, bueno, salí primera en la lista y bueno, y así asumimos. Y era lo que me gustaba porque si tenía que elegir una función dentro de lo que yo era, digamos, el fuero penal, que era lo mío, lo que hice siempre, era ser fiscal, poder investigar, estar del lado de la víctima. Aunque muchas veces no se la puede satisfacer como uno quiere, pero por lo menos empatizar, hacer entender, explicarle cómo funciona todo. Y bueno, no sé, me apasionó porque después teníamos los juicios, hacer todo el proceso, esclarecer el hecho, el proceso, lograr una condena, que ese momento es maravilloso cuando escuchar a los jueces que están diciendo las palabras que uno utilizó en el alegato. Entonces, bueno, una pasión a la edad. Es que realmente es una vocación que tenés, claro, total, total y lo pudiste plasmar, por ahí en una edad no convencional, pero que ya hoy, no sé si hay una edad convencional, hoy se estudia a distintas edades de todo, la gente toma conciencia de que hay que ser feliz y ser feliz y hacer lo que a uno le gusta, entonces, pero como dijo Susy, y no es menor ese tema, también tener un entorno familiar que te acompañe, porque a veces dicen, no, que vas ahí, que tenemos los chicos, o sea, el valor también de tu pareja. Agradecida, agradecida a mi compañero que siempre estuvo y está, bueno, ahora estamos más tiempo juntos, porque... Ahora disfruta también de su abuela, ¿sos abuela de cuántos nietos? Sí, dos nietos, sí, Nazareno de cuatro y Francesco de dos, y bueno, y ese rol... Como el tejido, la lectura, como dijo, bueno, también el ocio, con todo lo que ha hecho, es más que merecido, y tiene un grupo de canasteras, mucha gente conocida, que les mandamos saludos, saludos a todo el grupo, que hace 26 años que se reúne, también han hecho viajesitos, a veces van dos o tres días, y bueno, la amistad también hay que cultivarla, porque también es otra parte importante, familia, amistad y la pasión. Es verdad esto, pero además, Graa es una mujer empoderada, porque ella ha podido empoderar su vida también desde distintas edades, evidentemente, nucleas todo esto que dice su... La amistad, el trabajo, la familia, así que también agradecerte a vos misma, ¿no? Y a tu crianza, a tus padres, o el valor que uno tiene, a veces no sabe de dónde, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, de joven, de joven, porque sus papás tenían una empresa y también ella terminó como yo en la escuela nocturna, porque ella no estaba, o sea, cuando uno hace todo... ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 17 años, un año, yo ya trabajaba con mi padre, una empresa familiar que vendía en implementos agrícolas, luego ya conseguí otro trabajo, bueno, a los 18, pero bueno, fue otra época, no sé, pero maravilloso todo. Bueno, feliz del recorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, genial. Y bueno, mi admiración por vos es que te invité a que vengas a este segmento que a la gente le gusta tanto, porque hay que llevar un mensaje siempre de esperanza. Positivo, positivo, sí, que todo vale la pena. Vale la pena y hay que, para crecer, hay que trabajar y hay que sacrificarse. Yo tengo esa escuela. Tenemos, sí, somos de esa generación. Hay que trabajar y bueno, y se consiguen, los resultados se consiguen. Totalmente, pero aparte mirá lo que fue tu trabajo, tu trabajo fue tu pasión. Y cuando uno hace lo que la apasiona, por ahí tampoco es que trabaja tanto, ¿no? Dicen que es eso, entonces está buenísimo, por eso seguir y perseguir siempre los sueños. Porque además haces felices a tus hijos también y a tus nietos, teniendo una mujer. Bueno, me encantó como cada visita que nos trae Susi, me encanta, yo admiro a la mujer, a lo hombre, por supuesto, pero a la mujer como género somos muy especiales. Y esto que mostró Gra, es ese poder que tenemos interno todas, que a muchas les cuesta sacarlo o es cercenado, pero lo tenemos. Así que todas tienen que sacarlo y explotar y hacerlo mejor de cada una. Gracias por los testimonios, chicas. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, son amorosas. Gracias. ¿Te sentiste cómodo? Sí, perfecto, perfecto. Hermosa. Seguimos con más versión. Gracias.